¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Yo soy Blanca Meraz y esta vez me retó Miguel Bogado a hacer una partida usando solamente la escopeta así que les voy a dejar la parte desde que empecé, desde que encontré las escopetas empecé a matar a la gente porque era difícil encontrarlas, la verdad batallé bastante en encontrarlas porque siempre las encuentro pero esta vez se me dificultó, así que aquí ya llevamos uno lo veníamos siguiendo desde la tirolesa, voy a tratar de... me estaba moviendo mucho porque tenía miedo a que me vaya a llegar alguien algo así y pues no, acabo de encontrar la escopeta acabo de matar a alguien, me parece que esto va bien, así que no, vamos a empezar a tirar las cosas que no necesitamos porque solamente podemos matar con la escopeta, así que es lo único que nos vamos a llevar llevo también la escopeta chica, llevo un machete, pero no creo que lo voy a usar así que vamos a seguir buscando gente, creo que hay gente por acá atrás, puse un carro tengo que tener mucho cuidado porque si me disparan de otro lado, así de una distancia lejos no voy a poder hacer nada, tengo que estar cerca eso es lo complicado y el chiste de esta partida y de este video vamos a intentar acercarnos porque se escuchaba gente ahí en este carro pero creo que al parecer no hay nadie acá hay gente que se están matando pero tengo que acercarme con la escopeta y tengo miedo de arrimarme porque si no me van a matar entre los dos entonces es mejor que esperarnos bueno, ese fue un problema mío, fue un error mío, ya lo sé, de disparar desde lejos pero me alteré, pero bueno, lo matamos así que vamos a escondernos para poder curarnos hasta ahorita ya llevamos dos entonces vamos bien solamente hay que evitar disparar desde lejos porque así no vamos a hacer nada entonces tenemos que acercarnos para poder hacerles algo vamos a ver que tiene por aquí a ver si algo nos sirve vamos a buscar más que nada botiquinas porque es lo que miren, ahí ya agarré la arma esa pero ahorita la tiramos porque no la vamos a necesitar ay mira, por cuatro y silenciador pero no nos podemos llevar pero aquí mataron al otro y ese tiene grosa pero tampoco pues no, no lo podemos llevar vamos a tratar de me voy a tratar de meterme entre las casas para así poder esconderme fácil porque si me voy por los árboles me pueden agarrar así de lejos entonces no puedo hacer nada yo solamente tengo que estar cerca ahí viene Arian enfrente le saco su arma va a empezar a a aventar granados ahí está en un lado tenemos a otro atrás y al parecer tenemos a otro lado así que el lado ya soy yo bueno, el otro prefiero irse yo me voy a subir aquí tantito por si el otro viene para acá de aquí lo agarro miren, ahí está, ahí está listo ahí está, ya llevamos tres nos queda ese de ahí en frente y nos queda otro que está un poco retirado entonces vamos a esperar a que miren, creo que se están disparando entre ellos creo que sí vamos a tratar de acercarnos vamos por atrás a a esta que está aquí antes de que me lo vayan a ganar porque si no es el que tengo más cerca entonces tengo que acercarme porque si no miren, ahí ya me estaban disparando a mí listo ahora ya somos ya matamos cuatro bueno, ya voy a usar un botiquín pero pues mejor me voy a salir de aquí porque el otro estaba disparando desde allá y él tiene ventaja y yo no miren, ahí agarra otra vez la arma porque tengo lo tengo configurado así no se lo he cambiado porque el sí se me hace mejor así que agarre las cosas porque es más rápido cuando, por ejemplo cuando vas cayendo si encuentras a alguien ahí cerca es mucho más fácil voy a usar esta cosa para irme directo hacia la zona porque si no aquí me va a matar la zona me van a agarrar todo si no mejor hay que correr el que estaba ahí enfrente ya no se ve miren, ahora voy a llegar a la arma pero bueno, no pasa nada miren, allá enfrente va uno ya desapareció más o menos por 30 pero creo que ya se bajó entonces no puedo hacer nada tendría que acercarme hasta allá pero no le veo la verdad no me quiero arriesgar no le veo que vaya a ganarle o algo así porque si saca la de larga pues ya valió entonces no mejor no hay que acercarnos o bueno ya casi voy para allá así que no sé otra vez ya agarramos la arma pero ahorita la volvemos a tirar no pasa nada yo creo que le voy a poner el video así, ¿no? el video trató solamente de tirar las armas que no necesito pero no a veces la configuración así sí funciona pero esta vez me voy a quitarla les voy a ser sinceros la verdad es que yo ni siquiera vi la mina pero lo bueno que que traía el chaleco ya no traigo nada pero lo bueno es que si lo traía si no me hubiera muerto que triste voy a intentar agarrar algo de aquí ahora sí voy sin chaleco así que voy a tratar de curarme para que la otra vida así se me quede entonces aparte ya recogí otros dos fines voy a tirar la bala que no necesito porque me estoy ocupando espacio y vamos a ver abajito a ver que más encontramos según yo iba para abajo pero ya me subí bueno ahí al parecer está alguien y se va a encontrar con alguien más lo bueno que se mataron entre ellos yo creo uno aventó una granada y lo terminó matando entre ellos se mataron así que no quedó mal ahí yo de andarlos cuidando que se mató uno luego llego yo pero bueno se mataron entre ellos se aventaron granadas no sé los dos murieron vamos a irnos a la zona bueno a ver si no tienen algo que nos sirva si no es paredes o algo ahora si vamos a irnos a la zona vamos a irnos a la zona vamos a buscar si tenemos cosas que no nos sirvan para tirarla y aún mucha bala pero bueno así está bien miren ahí abajo está otro pero de igual manera no le puedo hacer nada así que tengo que acercarme poco a poco sin que se dé cuenta porque lo uno empieza a disparar con la otra y no tengo vamos a ver si sigue por aquí para intentar matarla sí creo que ahí está abajo miren ahí está pobrecito bueno pobrecita porque era mujer se llamaba Evelyn no sé si se si si era nueva o algo así miren ahí está una hay como dos personas y dos carros entonces hay que tratar de escondernos porque si no nos va a agarrar un carro y ya final trágico de la partida con los carros de hecho por eso me puse este traje así como verde para poderme esconder fácil para que no me vayan a ver entre los árboles así porque pues no puedo hacer mucho con pura escopeta de hecho yo creo que las 20 personas que me están viendo han de decir que le pasa a esta niña con pura escopeta pero llevamos 5 kilos así que está bien miren ahí están los dos carros tengo que tener cuidado aquí porque dejo una mina abajo quiero tratar de bajarme pero tengo miedo de que me vayan a atropellar y aparte porque se supone que tenía gente aquí alrededor y no se ve nadie solamente están esos carros a ver vamos a esperar a que se bajen de ahí o algo porque no quiero que se termine la partida y que me atropellen así que triste pero me voy por el otro lado para no para que no me vaya a agarrar la mina para no pisar la mina pues más que nada vamos a me da miedo bajar vamos a bajar bueno uno fue eliminado así que quedan dos creo que queda ese carro y más es el otro voy a poner una mina aquí alrededor que a lo mejor no me va a ayudar de noche pero bueno bueno acá anda alguien disparando alguien está disparando ahora sí ya nomás quedan esos dos queda el del carro y queda otro que anda caminando así que vamos a esperar a ver miren por ejemplo el carro este vino para acá y está siguiendo al que está allá abajo corriendo así esperan si quedan ahí en los dos aquí está un hombre ya nos debo los dos bueno no nos hizo nada ya lo decidí y acá está la otra que creo que estábamos al final terminó siendo una partida ganada con 6 kills y usando solamente la escopeta los saludos de este video son para Logan Rangel y Ivan Zowitz muchas gracias por apoyar mis videos no nos hizo nada no nos hizo nada no nos hizo nada Gracias.